¡Va! Sé de tu vida sin gloria ninguna, sé de la tragedia que a tu alma inquieta. Y esa es tu locura de adorar la luna, que es locura eterna de todo poeta. Esa es tu locura de adorar la luna, que es locura eterna de todo poeta. Esa es tu locura de adorar la luna, que es locura eterna de todo poeta. Esa es tu locura de adorar la luna, que es locura eterna de todo poeta. Es locura de adorar la luna, que es locura eterna de todo poeta.